El oficio número de GPL-1P1A-130.2, signado por la senadora Verónica Noemí Camino Farjad, secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Senadores de la sexagésima legislatura, por el que, para efectos de lo previsto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remite copia del expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.